El caso que le voy a traestar ahora es muy penoso, es un caso de abuso sexual, agresión sexual. Estos casos suelen ser difíciles, incluso su abordaje público, por muchas razones. Y quizás es mi primera pregunta para Ivonne Guzmán, que es psicóloga y es terapeuta familiar y que está esta mañana acá y que se lo agradezco. Muy buenos días, Ivonne. Muy buenos días, gracias, Edith. Ivonne, tratar estos temas generalmente, sobre todo porque si es una persona menor de edad, no se puede decir su nombre, pero no solo no decir el nombre, es que el abordaje de la familia es un asunto complicado. ¿Cómo deberíamos nosotros, por ejemplo, periodistas, cuando vamos a abordar a una víctima de agresión sexual, si es menor de edad, ¿cómo deberíamos para respetar las normas básicas o por lo menos para no hacer más doloroso el escenario que tiene? Sí, mira, cuidar la salud integral del niño o la niña, en este caso que ha sido abusada o acosada sexualmente por alguien o físicamente, violentar los derechos de la individualidad, los derechos de la integridad, nunca se debe exponer el nombre de la niña, tampoco del niño. Muchos medios, lamentablemente, van a las casas, dan las direcciones, no ponen la foto ni la imagen de la niña, pero dan todos los detalles y se olvida de que hay una vida después del evento. Los temas de abuso sexual son los temas más complejos para hacer un abordaje, porque cada paciente, cada individuo, cada niño, cada niña tiene una forma de experiencia que va a formar una posible patología en lo adelante. Y cuando digo patología, es que el impacto psicológico, el impacto somático, el impacto conductual que tiene el abuso sexual, depende de quién abusó, depende qué se hizo cuando se abusó, depende de la edad que tenga el niño o la niña, depende del tiempo de exposición del abuso, depende del tipo de abuso sexual que la persona cometió. Entonces, cuidar, defender la integridad de ese niño y abordar a nivel terapéutico es una responsabilidad de la familia y de la misma comunidad. Yo quiero compartir este testimonio. He pedido obviar alguna parte de este contenido porque re-victimizaba a la niña. La niña no está identificada en este caso, quien está identificado es el agresor, es un ciudadano de la provincia de Monseñor Noel, de Bonao, fue arrestado y al momento de su arresto, los periodistas le preguntaron qué pasó y él repite una serie de criterios que en nuestra sociedad, sobre todo en las comunidades campesinas, se suele tener y que yo quiero abordar con usted y que por eso he procurado poner este video. Vamos a ver cuando le preguntan por qué está preso y qué fue lo que pasó. Ese señor, que es de Bonao, lo había pedido abuso sexual, se llama, él incluso hubo que ponerle, quitar alguna parte de lo que dijo porque no estaba en condiciones de ser conocido públicamente. Lo tenemos el video, abuso sexual. ¿Me pueden decir? Tengo el productor ahí y estaba conversando con él. Me indican si lo tiene porque estamos sobre este tema. Sí, vámonos con él. Lucindo Mora, mi nombre. Lucindo, usted de Gima. Lucindo, usted está acusado de violar a una menor. No la ha violado, no la ha amenazado. Nunca. ¿A la niña? No, nunca. Ella era mujer que la hizo, el marido de ella, de la mamá, la hizo mujer y un hermano que vivía ya mismo en la casa de crianza. ¿A la pobre niña? A la niña. Y lo pueden traer aquí. Que no pago esta escuela injustamente. ¿Qué llama ese elemento? Por un fin de Antonio Pichardo, de Nueva York. Ok. ¿Y cuántos años tiene la niña? 12 años. 12 años. Y ella le dijo a él, que hay testigos allá, que le llaman José Colón, que es el marido de una hermana, que si la mamá moría, ella le servía de mujer. Le contestó a la niña porque la mamá se acordaba con el marido a gritar a todas horas y las niñas copiando. Entonces, ¿y por qué usted cree que lo pusieron a usted? Porque me pusieron mala voluntad porque me vieron, me hallaron, no me niego que me hallaron haciendo una... ¿Pero dónde lo encontraron? En la misma cocina de la casa de ella. Ella dice que yo la he amenazado hoy, yo nunca la he amenazado. Nunca. Como sabe que tengo que morir, me da una cuenta de Dios. Nunca la he amenazado. Y ella dijo, supuestamente, si la llevaron al médico, que hasta Isaías vivió con ella. ¿Quién es Isaías? Uno, hermano de ella, de crianza, que vive ella misma. Porque esa gente se agajan todos unos con otros. Porque esa misma, la mamá... ¿Y dónde es que vive? ¿En Gima? En Gima. ¿Pero dónde, en qué cae? Por aquí, entrar con la bomba, derecho. Así, no entra de esta pasada, allá. ¿Repita su nombre? Lucindo Mora. ¿Cuántos años usted tiene, Lucindo? 48. ¿Usted ha tenido problemas en tiempo atrás? ¿Usted en su vida ha tenido problemas con eso, con usted involucrarse con menores de edad? Nunca. ¿Su esposa? ¿Quién es su esposa? No tengo. ¿Tenía esposa? No. ¿Nunca ha tenido esposa? No, una vez tuve un romance. Como una mujer, pero no tengo esposa. Por las que me puedan poner ustedes aquí. Yo lo que quiero es que traigan a todos los que ella dijo que vivían con ella. Y la familia que son testigos, hermanas de la mamá de la muchacha. Y a José Colón, que ella dijo que si la mamá moría, ella le servía de mujer. ¿Usted había tenido algún problema ligado a esto, de violación? Nunca. Nunca. ¿Había estado detenido anteriormente? Por violación, no. Nunca. En 10 febles, la cosa como es. Me están diciendo, la gente que está escuchando a través del canal de YouTube, que tienen el volumen bajo, le pedimos disculpas, vamos a ver si solucionamos eso. Que el audio está un poquito bajito para la gente que está en nuestras redes. Vamos a verificar en qué parte del proceso es que está ocurriendo eso. De todas maneras, muchísimas gracias a los que están en el chat y que siempre están pendientes de cualquier cosa que pase con este programa. Sí, el chat es bien activo. Ese chat es bien activo, Ivonne. Sí, mira, yo recogiendo... ¿Qué cosa? Sí, recogiendo un poco de las ideas que se plantean en el video. La mayoría de los agresores, en un alto porcentaje, ellos descargan su responsabilidad en el menor. Ese es un punto de inicio donde justifican su conducta delictiva por un agente externo, en este caso el mismo menor, que es visto como un objeto sexual. Entonces, aquí entran unos factores, viéndolo desde el punto de vista del agresor sexual. Tenemos a este agresor sexual que tiene unos factores influyentes motivacionales, sentir placer, control y poder. Él justifica y valida que él no es culpable y que él no la sometió, que él no la obligó, que ella quiso. O sea, es descargar su responsabilidad. En el otro punto estaría el factor inhibidor, no aceptar la culpa, el bajo nivel de empatía. Un hombre de 48 años con una joven de 12 años que no tiene una capacidad mental para tomar una decisión que va a dañar su desarrollo integral saludable, que va a tener unas secuelas a futuro, que de no ser intervenida clínicamente, y esto es un llamado para los padres, nos enfocamos en el aspecto legal. Pero el aspecto personal, terapéutico, el plan de tratamiento para intervenir esta conducta, de esta joven que ha ido subiendo con un patrón. Entonces, este caballero, este agresor, justifica su conducta porque otros en su estructura, dice él, han hecho algo y él no es culpable y él no va a pagar por otro. Pero además de esto, el placer de tener un encuentro íntimo con una menor es un delito que debe ser sancionado y penalizado por la ley. Pero además la no culpa y la incapacidad para ponerse en el lugar del niño o de la niña que está viviendo una situación que vulnera, que altera su personalidad. Entonces, es necesario hacer conciencia que la cultura del silencio de la comunidad se rompa, no callar. Yo me quedé con una frase que él dijo porque lo vi en un estudio que se hizo de las relaciones sexuales y de la vida sexual de las adolescentes. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero sí es algo que he visto, uno se percata cuando habla con la gente o cuando puede tener conversaciones, sobre todo en comunidades, en pueblos, pero ahí decía que existe, que está muy arraigada la creencia de que una niña deja de ser niña si ya tuvo una relación sexual. Sea, digamos, con su consentimiento, aunque sabemos que no hay consentimiento, pero aunque sea que ella haya dicho que sí, o sea víctima de una violación. Pero el hecho de que ya tuvo una relación sexual, que siempre será una agresión, una niña de 10 años siempre será una agresión. Que ya estuvo expuesta a una agresión. Que ya estuvo expuesta a una agresión, pero él no lo entiende como tal, él dice, ella era una mujer. Ese criterio que hay, y si usted que es terapeuta y que conversa estas cosas y que ha realizado estudios en este país, conoce que la gente tiene ese criterio. Sí, porque las personas tienden, cuando hace lo mal hecho, tienden a disociar el discurso, a no asumir la responsabilidad, y tienden a negar esa responsabilidad. Cómo justificar de que una menor de edad, que ha sido abusada previamente por alguien, según lo que él plantea, porque yo no tengo los datos de que ella ha sido abusada sexualmente, por otras personas. Pero cómo él justifica de que ya la joven ha tenido una iniciación sexual, él tiene el derecho de abusarla sexualmente. Entonces, aquí yo te decía hace unos momentos, Cedí, de que hay un abuso sexual contra un menor, pero también hay una violación sexual. Porque él le explica cómo llegó a la casa y lo que él hizo y cómo lo encontraron en la casa. Entonces, abuso sexual, para tenerlo claro, muchas veces no tiene que ver con el tema del acto íntimo como tal. Un mensaje, un piropo, un toque, una exhibición de alguna parte del cuerpo de un agresor, es un abuso sexual para un menor. Es por eso que el tema es un poco complejo. Y es complejo porque muchas personas en la sociedad, hasta que no ven el golpe, entienden de que no ha habido, hasta que no ven a una adolescente embarazada, creen que la joven no está siendo abusada. Cómo algunos sectores de la sociedad legitiman, normalizan, de que las menores tienen toma de decisión para tener relaciones con hombres adultos. Ah, bueno, esa es otra de las cosas. Dicen, no, esa ha vivido mil años. Es menor en edad, pero tiene mucha vida, tiene mucho mundo, tiene mucha calle. Y lo hemos visto, yo lo veía y he visto incluso comentarios hasta de periodista. Uno lo encuentra en el caso de la menor y el general. Por ejemplo, que ella dio una desafortunada entrevista, digo yo, porque una menor de edad siempre es conflictivo el tema de la entrevista. Porque debería ser entrevistada en un espacio, incluso judicialmente, en un espacio especializado. Con expertos en el área que van a cuidar su integridad. Sí, incluso para el uso judicial. El tema del abuso sexual es uno de los temas más complejos por lo que desencadena futuro. Un estrés postraumático y un trastorno relacionado con algún trauma que puede durar toda una vida en el individuo. ¿Por qué es que el abuso sexual se prolonga en el tiempo de esa forma? Por la forma en que se aborda, cómo se presenta. Cuando hay un abuso sexual, Edi, lo primero que hace la familia es callarlo para evitar la vergüenza. Hay culturas en que un abuso sexual, cuando un adulto tiene una relación sexual con una menor, la familia obliga a casarse con la menor para evitar la vergüenza. Entonces, hasta que nuestra sociedad no entienda de que el futuro de nuestras generaciones necesita tener un futuro saludable, enfrentar las problemáticas como tal. Entonces, lo que genera, el trauma que genera, trastorno de sueño, trastornos en la respuesta sexual, vínculos no saludables. Porque si aquella persona que es mi figura de protección no está, o aquel desconocido viene y me vulnera, yo puedo hasta rechazar a la figura de mi mismo sexo o del sexo contrario, cuando soy adulta. Entonces, puedo convertirme en un agresor o puedo seguir siendo re-victimizada a lo largo del tiempo y buscar parejas que tengan perfiles porque entendiendo yo que soy la responsable. Entonces, por eso es que el tema del abuso sexual es tan complejo. ¿Por qué? Porque te pueden decir, mira lo que decía este hombre, este hombre es un campesino, de hablar limitado, dice, no, yo no soy culpable, ella es una mujer, ella vivió con parecido, vivió con fulano, y él lo resolvió ahí. El general, en cierto modo, que está detenido, y todo ese circuito de oficiales de la policía, gente, sus abogados, no, pero ustedes no están mirando, mucha calle, mucho mundo, es el mismo criterio. Así es. A fin de cuentas. Me quieren meter al medio. Socialmente. Ambos dicen. Ambos, exacto, socialmente. No importa cómo se exprese la niña, no importa cómo vista la niña, es una niña, o sea, ¿esos derechos están garantizados? Están garantizados, deben de estar garantizados, porque así lo contempla la ley. Ahora, que se le dé la garantía, va a depender de cómo se haga el abordaje, va a depender de cómo esté la familia, porque la ley está, Edi, o sea, el código de protección del menor está, pero si ese individuo, ese general, tiene muchos amigos en los medios de comunicación, en automático, él va a ser una víctima de una menor, o sea, como si la menor tuviera la capacidad de someter a un adulto. Que además tiene autoridad. Que tiene la autoridad y el poder, bien, para hacer muchas cosas. En el caso del campesino, pasa algo igual, o sea, el abuso sexual se da en todas las clases sociales, se da en todos los niveles socioacadémicos de las naciones. Entonces, no podemos permitir de que se siga tratando a nuestras menores, a nuestras niñas, como si fueran las culpables, porque andan con tal falda, con tal ropa. Porque es un proceso cultural, o sea, es un proceso social, es un proceso familiar, y muchos sectores de nuestra sociedad deben de empoderarse un poco más. Porque nuestra sociedad, Edi, se empodera para muchas cosas. Por ejemplo, la ley que se, o sea, el programa para darle educación sexual en las escuelas, en los colegios, eso se cayó, porque la sociedad se empoderó hasta cierto punto. Y cuando digo se empodera hasta cierto punto, es que hay sectores que están a favor y otros están en contra. ¿Y por qué esas mismas personas que hicieron grupos, marcha, no hacen todo esto para el tema de proteger a nuestras menores? ¿Por qué en la lira las fotos que veíamos y los videos de todos los movimientos que fueron, fueron mínimas? ¿Y por qué buscaron hasta un experto internacional para invalidar lo que realmente debe ser la política de género, no las ideologías como lo quieren vender? Entonces, nuestra sociedad debe dejar de ser un poco, vamos a decir... Indiferente ante eso. Indiferente a los temas. Se trata de que las niñas y los niños sepan defenderse, de que cuando un adulto le dice eso, sepan básicamente también. Empoderar al niño hasta cierto punto de decir cuando algo no está bien, que eso sea en común acuerdo en la casa, pero en la familia, porque el abuso puede darse en la casa. Entonces, la escuela tiene su papel que cumplir en ese sentido. Ivonne, voy a ir a una pausa, Ivonne Guzmán, teraporte familiar con nosotros. Voy a la pausa con Ivonne brevemente. Me gustaría si alguno de ustedes tiene una pregunta para Ivonne, la pueden formular a través de nuestros números de teléfono. Pongan el número de teléfono en pantalla y regreso con Ivonne de una vez. En ese sentido, además, para preguntarle, cuando un hombre de estos se siente en su consulta, le dice, bueno, es que me sedujero, ¿cómo se puede interpretar eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!